ahi esta julio simon lo estoy grabando tienes gancho? asi hacen del otro lado wey cuando voy ya estoy listo wey que cuando se atraviesa le pego el agarrón y esta irlandes este gancho o al borde es nuevo esta bolita eh? esta grande A ver si hubiera pasado su voz, el que dio permiso, por los de ahí. Ya esta cerca, eh? Ya volvió a correr Ya volvió a correr Voy a abrir ahí ¿Libro? ¿Libro el moterci? No, todavía está acá abajo Hija de joma Pasa atrás, andale Está grande, está buena Vamos allá anda simon ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí está acá, ya está subiendo que bichote uy está grande está acá abajo está acá abajo, aquí está abajo, mero abajito está agua Julio, va a tirar, ya está, ya está arriba bueno chabrón, buena güey, mira nomás